Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues comentarles y agradecerles que nos hayan dado este espacio. Este es el subcomité de obras y proyectos, una reunión extraordinaria en la cual vamos a presentar los diferentes puntos. La lista de presentes, declaración de coro, el seguimiento al acuerdo, al tercer acuerdo del punto 2.2 en general de detalle de la obra que estamos mencionando en planta municipal, que es el que le llamamos el módulo secundario, y como punto número 3, la lectura de acuerdos. Si me apoyas, por favor, con la lista de declaración de coro y la aprobación de la lista, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Damos por formalmente abierta esta sesión extraordinaria del subcomité de obras y proyectos de fecha 22 de abril del presente año 2022. Y como primer punto, bueno, se procederá al pase de lista. Asimismo, en caso de tener algún comentario respecto al punto para el cual ha sido convocado esta reunión extraordinaria, pues les agradecería si lo hicieran al momento de escuchar su nombre, por favor. Ingeniero Enrique de Aro Maldonado. Presente. Gracias. Contadora Mireia del Carmen Plasencia. Presente. Gracias. Contador Juan Ignacio Martín. Presente. Buenos días. Gracias, ingeniero. Gracias. Ingeniero Martín Besonar. Presente. Licenciado Juan Carlos Cachar. Presente. Gracias. Maestra Leti Villegas. Presente. Regidor Araceli Escobar. Presente. Buenos días. Gracias. Gracias. Ingeniero Roberto Guerrero. Presente. Gracias. Ingeniero Gerardo Saavedra. Presente. Ingeniero Daniel Ramírez. Perdón. Presente. Contadora Lupita Razo. Presente. Correcto. Se hace constar entonces que en términos del artículo 93 de nuestro reglamento del ZAPAL, bueno, pues existe el guano legal para llevar a cabo esta sesión y dado que no hubo comentarios en el orden del día, este se tiene por aprobado. Así mismo, en el acta correspondiente, se va a constar la presencia, así es, de los siguientes invitados. El ingeniero Rafi Yamil. Inge, buenos días. Presente y buenos días. Gracias. Gracias. Licenciado Gerardo Alderete. Presente. Buenos días. Gracias. Buenos días. Así también la presencia de los siguientes funcionarios públicos. El arquitecto José Guadalupe Méndez. El arquitecto Jesús Gerardo Mesa Bedoya. El primero por parte de la Contraloría Municipal. El segundo por parte de la Contraloría Interna. El licenciado René Alejandro Velázquez. El ingeniero Guillermo Federico Pérez. Y la ingeniera María Soledad Sánchez Alcaraz. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, una vez que ya se confuso el paso de la licenciado, se recuerdo comentarles que esta obra, pues sí, efectivamente ya tenemos más de seis, siete meses tratando de licitarla. Hicimos la primera licitación pública, en la cual se fue el concurso a desierto. Posteriormente, el del subcomité nos autorizan o se solicita y hay un acuerdo en donde vayamos solo por invitación. Es una obra, aquí lo pueden ver, de casi trescientos cuarenta millones de pesos. Con base a lo que hemos estado pidiendo de capital contable, de experiencia. La verdad es que ha habido muy poca proveeduría. Solamente una empresa se acercó y la verdad es que vemos con alto riesgo este tipo de asignación. Por lo cual, estaría yo solicitando a ustedes que este acuerdo, pues, no se cambie, pues, el acuerdo y que la solicitud prácticamente sea volver a licitar, que sea a través de la licitación pública, que piquemos para que esto tenga mayor postría. Y con base a lo que bien hemos observado, nosotros revisaremos hasta dónde es posible ampliar el tiempo de la obra, que vemos que sí es un tema, y bajar, en este caso, tanto el capital contable como la liquidez. Entonces, esto para ver si tenemos una mayor proveeduría, pero lo que sí considero que no debemos de mover es solicitar la experiencia precisamente para que nos garanticen que quien pudiera ser el asignado o el ganador, pues, sí cuente con esta, ¿no? Entonces, básicamente ese es el punto. Si tienen algún comentario, quedo a sus órdenes. Sí, adelante, licenciado Ulises. Gracias, nada más. Como se comentó en la reunión previa a esta sesión extraordinaria, bueno, la justificación legal, vamos, para soportar esta propuesta, pues, es básicamente seguir a cabalidad los principios que establece nuestra Constitución en el artículo 134, que como es el conocimiento de todos ustedes, establece básicamente que los recursos económicos que dispongan estados, municipios, etcétera, pues, deberán administrarse siempre con eficiencia, economía, transparencia y honradez. Y además de que efectivamente uno de los principios también establece este precepto constitucional, bueno, es que todas las contrataciones, incluyendo las asignaciones de obra, la regla general que tenemos es que se lleven a cabo mediante una licitación pública, pues, para garantizar la concurrencia de participación de empresas que pudieran estar participando en este concurso y a efecto de garantizar, pues, las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, economía, calidad, etcétera, ¿no? Entonces, nada más, es mi aportación, este, y bueno, entiendo que es con base en este artículo constitucional que estaríamos haciendo esta modificación al acuerdo. Ulises, ¿me permites? Adelante, maestra. Sí, este, yo creo que es lo mejor hacerlo abierto para que haya más oportunidad, aunque al final, pues, bueno, sean los que tengan la capacidad tanto técnica como económica, los que se acerquen, pero que por nosotros como administración, este, no quede, verdad, o sea, desde que estamos revisando esto, creo que lo mejor sí es hacerlo mucho más abierto, y que sea la administración la que se vea transparente y que convoque a todos aquellos que reúnan con las características y, de otra manera, pues, lo dejamos cerrado y, pues, correremos con la responsabilidad. Entonces, creo que sería lo mejor. Entonces, creo que sería lo mejor. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias. Adelante, regidora Graciela. Muchas gracias. Igual que la maestra Leti, y la verdad me da mucho gusto que hayan tomado esta decisión, porque si bien es cierto, en la pasada, este, en la reunión que tuvimos, precisamente hablando de este tema, que fue, creo que en diciembre, fue una de las personas que estuvo por ahí inconforme sobre cómo se estaba haciendo la propuesta. Entonces, muchas felicidades por haber recapacitado y ver que sea más transparente todo esto. Gracias. Gracias. No tenemos más comentarios. Adelante, arquitecto. Sí, gracias. Buenos días a todos nuevamente. Pues, sí, en el tema, precisamente, de la transparencia, de la rendición de cuentas, es una obra que cae, precisamente, con estos ingredientes, ¿no? Sabemos que, pues, hay que cuidar la parte, precisamente, social. Es una obra importante social. Es una obra importante de técnica. Está muy especializada, y no se diga, pues, lo económico. En la pasada reunión, igual, mi postura de la Contraloría, y sigue siendo la misma, fue una licitación pública desde entonces, ¿no? Entonces, también, igual, me uno la felicitación. La verdad que se reflexiona bien en este tema, para, pues, este, abonarle a estos temas de transparencia. Muchas gracias. 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 No hay más comentarios. Muy bien, licenciado, si nos apoyas, por favor. Con mucho gusto. Entonces, al no existir más comentarios, se somete a su consideración la propuesta que ha sido formulada para modificar el acuerdo en los términos ya señalados. Quien esté por la afirmativa, sírvase a manifestarlo, por favor. Ingeniero Enrique de Aro. A favor. Gracias. Contador Juan Ignacio Martín. A favor. Ingeniero Martín Besonar. A favor. Licenciado Juan Carlos Cachat. A favor. A favor. Perdón, no lo alcancé a escuchar, licenciado. Sí, a favor. Gracias, licenciado. Maestra Leti Villegas. A favor. Gracias. Regidora Araceli Escobar. A favor. Ingeniero Roberto Guerrero. A favor. Ingeniero Gerardo Saavedra. A favor. Ingeniero Daniel Ramírez. A favor. Perfecto. Entonces, la propuesta queda aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Muy bien, pues, les agradezco el haber atendido esta reunión extraordinaria. Y bueno, pues, en poco les estaremos informando cómo vamos con este proceso. Que pasen un excelente día. Gracias, Díaz. Muchas gracias. Hasta el verbo. Un buen día. Yeah. Yeah.